Una noche vieja está en su marido y se veía a mí Con su luz te da a la de madera Quédate en el suelo y en su De repente eres mi que te ha sido Siento algo así de ti Me desespera, como si el amor volviera Con que lo quiera, sin que lo quieres sentir Si, va a enamorarte ahora Volverá a mí La maldita primavera Te porto así Por enamorarte toda una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me va a cerrar no solo a mí No te voy a cerrar, no te voy a cerrar, no te voy a cerrar Es un beso que no pasa, no te voy a cerrar Una maravilla que no suena sincera No te quiero, no te voy a cerrar, no te voy a cerrar, no te quiero ¿Qué importa, sí? Ahora, ahora, basta, ahora Basta la ligera, a la vida de mi manera Basta la ligera, gracias a Dios, ahora, a mí Más mal de incisión por dormir Gracias a allotas